Música Estamos implementando la mirada de la historia a través de una perspectiva de género. ¿Cómo nace, contame, el proyecto? Nace, sinceramente, nace de la profesora y nosotros nos metimos mucho en el tema. Aparte de eso, también la implementación de diversidad sexual y todo eso. ¿Qué era lo que descubrían que había en los manuales de historia? Que está muy estereotipado los géneros. Por ejemplo, la mujer siempre está representada por alguien sumiso, alguien que no representa casi nada y el hombre siempre está en las alturas. Siempre es el que tiene poder, el que gana todo, el que gana los premios. La cosa no es así, porque hay mujeres que son revolucionarias, que son científicas, que son grandes maestras en sus campos y no están representadas acá. Están borradas de la historia, por así decirlo, o no nombradas. Y si están nombradas son como un pequeño acompañante del hombre. Y la verdad es feo encontrar que en el colegio se siguen reproduciendo estereotipos, se nos sigue diciendo qué hacer como mujer y tendrían que eliminarse eso. Esa es una de las propuestas que se empieza a informar también acerca de esto. Que se enfermen lo que es, qué es género, qué es sexo. En el colegio también los jóvenes que empiecen a politizarse, por así decirlo, de manera sutil tal vez, que empiecen a reclamar lo que merecen. Tenemos una ley de educación sexual integral que no está 100% siendo aplicada en los colegios. Ahora sí, por los movimientos juveniles que está habiendo, juveniles y adultos, que están presionando, por así decirlo, y se están, ¿cómo decirlo? Sí, están politizando. Los jóvenes empiezan a movilizar y empiezan a darse cuenta qué es lo que merecen, qué es lo que tienen que recibir desde una institución como es el colegio. Nosotros lo que hicimos fue, a partir de nuestro colegio, elegimos a dos cursos, que son nuestro curso de sexto año y quinto año, e hicimos encuestas para ver, por ejemplo, cómo la gente, qué conocimientos tenía sobre la educación sexual integral. Por ejemplo, en sexo, en definiciones de sexo, diversidad sexual, definiciones de género y orientación sexual. Lo que logramos es saber cuánta gente sabía, cuánto sabía, y cómo toda la educación sexual integral se está implementando. Y llegamos a conclusiones de que es casi nula lo que nos dan en los colegios. Por ejemplo, en la primera pregunta era, ¿qué sabían sobre la diversidad sexual? Y nadie respondió de forma correcta. Más de 17 hubo abstinencias, vamos a decirlo así, que directamente no hicieron la consigna. Después había, por ejemplo, otra que tenías que unir con flechas y, por ejemplo, no sabían el significado de una persona intersexual, que son aquellas personas que tienen dos sexos en un mismo cuerpo. Hubo un montón de errores, entre otros. Después la última era simplemente nombrar y decir cuáles eran las leyes que ha conseguido el colectivo LGBT en todo este tiempo. Y la mayoría nombraba básicas, como son el matrimonio igualitario o como lo son la ley de adopción. Pero ninguna más. No había, por ejemplo, la ley de identidad de género. Y me parece que mucha gente debería saber eso, tener en cuenta y saber cuáles son los derechos. Especialmente, no solamente el colectivo LGBT, sino todos, porque es derechos humanos que cada uno se merece. Por ejemplo, casarse con quien quiera, poder formar una familia, poder sentirse como uno quiere.